Se desató una polémica en Twitter por un comentario que se hizo sobre volei masculino y creo que es una responsabilidad que tengo como capitán de la selección peruana de volei ayudarlos a que entiendan un poco el contexto de esto porque han habido muchos comentarios que en verdad son muy decepcionantes sobre la sociedad en la que vivimos y es una responsabilidad, repito, que les explica un poco a qué va esto. Todo se generó por este comentario que dice el volei masculino en el Perú no va a alcanzar un nivel internacional de tipo de Estados Unidos versus Francia mientras que en los colegios siguen gritando SAW a los que jugamos y yo puse como capitán de la selección peruana de volei, confirmo. Para los que no son de Perú les explico que el SAW es algo que utiliza a la gente para degradar a alguien por su orientación sexual. En el Perú ha existido por muchos años la idea de que el volei masculino es para los gays sin embargo lo que es realmente preocupante es el tipo de respuestas que llegan a través de esta polémica mensajes como el que tiene personalidad y seguridad, ese SAW le llega a la punta del o mensajes como te ofende mucho el que dirán no intentes escudar un fracaso diciendo que hay que me dicen cabros si te apasionas sigue adelante nomás y eso no es tan simple como lo que dicen otros como jaja por favor en mi barrio jugaban volei normal ya pasó ese tiempo y no quieren buscar culpables donde no lo hay no son competitivos y punto lo que tienen que entender es el problema social que existe detrás de esto la cosa es que cuando tú tienes 12, 13, 14 años tú tratas de buscar ser aceptado, ser querido y si es que tú hacer un deporte va a hacer que la sociedad se burle de ti entonces no lo quieres hacer me ha sucedido que muchos chicos empiezan a jugar volei les encanta y luego dicen no, no quiero ir a la selección, no quiero seguir en esto de acá porque qué dirán, porque no quieren porque a esa edad te estás formando una personalidad te estás formando un carácter y puede verse muy dañado, no estamos hablando de gente madura gente con carácter, gente con personalidad estamos hablando con gente que aún está formándose y que el daño psicológico que les hacen es gigante con este mensaje no estoy justificando el hecho de si la selección peruana es buena o no si gana o no, si es que va a ir a algún lado o no con esto lo que estoy explicando es por qué no tenemos la cantidad de gente que podríamos tener para volvernos una selección mucho más competitiva sobre todo en un país como el Perú donde encontrar un videotipo de 2 metros es muy complicado entonces si los pocos chicos que tenemos con un súper buen videotipo alto, fuerte, dispuestos a luchar esto de acá se ven afectados en el carácter por las cosas que la gente dice afuera no podemos crear una selección competitiva personajes como a Messi le dicen de todo no solo sus rivales, sus propios compatriotas y ahí los ve sacándose del AM por su selección obteniendo excelentes resultados y esto es muy chistoso porque Messi de hecho se retira de su selección en el 2016 por los ataques psicológicos que no podía soportar de parte del resto de su país por no ganar títulos con su selección incluso hay comentarios de personas que normalizan el bullying y dicen que es algo que necesita la sociedad para que nosotros formemos carácter y el hecho de poder normalizar el acoso solamente para formar una actitud es realmente asqueroso y que quede muy bien claro que el problema no es la orientación sexual sino la mentalidad retrógrada de la gente